¿Tú crees, bueno, ya tú empezaste a entrenar parkour, entrenas con tu amiga, pero tú crees que haya algún tipo de, o lo has visto, algún tipo de discriminación para ustedes dos, para ti por ser mujer? Bueno, yo creo que sí, mucho, porque entre 100 hombres que entrenan, 100 personas que entrenan, solamente hay 10 mujeres que entrenan este deporte, entonces empezando por ahí hay una minoría de las mujeres. Me acuerdo mucho de que cuando uno entrenaba y estaba en el mismo lugar donde estaban entrenando los hombres, uno se sentía así como tímida, o sea, como que no quería saltar, como que se sentía invadida, como que sí, entonces yo creo que es más cuestión de empoderarse y decir, no, es que estamos entrenando aquí, o a veces estábamos entrenando en un lugar y los hombres llegaban como a invadir, nos sentíamos siempre invadidas, entonces era no empoderarse y decir, pues, seguir saltando y no importa, o sea, no importa que ellos también estén saltando, nosotras también podemos saltar ahí. Al inicio uno se sentía así como tímida, como que, ay, llegaron, nos tenemos que ir a otro lado, como que... Como que corrida también. Sí, muy invadidas más que todo, entonces ya era cuestión, yo siento que es eso, y que yo creo que en muchos ámbitos es empezar a empoderarnos y a decir, no, es que nosotros también valemos, es que nosotras también tenemos derechos, es que nosotras también podemos hacer cosas, también merecemos el respeto, los espacios merecemos mucho, entonces es creérnoslo primero nosotras mismas, y aparte, pues, en ese ámbito de deportista y de atleta, fue así, ya en el ámbito de entrenadora, siento que es más difícil. ¿Más difícil aún? Sí, siento que es más difícil porque hay muy poquitas entrenadoras en Colombia, o sea, que están realmente ejerciendo el rol, siento que son unas tres mujeres en Colombia, entonces es súper difícil enfrentarse a un grupo, más que todo masculino, que están entrenando para mayores, para competencias de mayores, y saber que, pues, que tienen todo ese potencial, y de que ellos entiendan el respeto, el mismo respeto que tienen que tener a una entrenadora mujer, a un entrenador hombre, o sea, es difícil que ellos, porque culturalmente las personas van a preferir un hombre, o sea, los atletas, entonces es empezar a romper con todas esas barreras, y con todos los paradigmas que existen acerca de este tema. Entonces, al inicio era más como de empezar a coger fuerzas y valentía, y creerse, y autoconfianza, y creer en uno mismo, de que uno es tan capaz como lo es un hombre. Lo mismo que los entrenamientos, empezar a creérselo, y también empezar a demostrarlo, para que los demás comiencen a ver que sí, que lo vale, y empiecen a valorar, porque al inicio no va a ser tan fácil una mujer entrenadora a un hombre entrenador, a nosotras nos toca más duro, a nosotras nos creen menos, pero lo logramos, y yo lo logré acá en Ibagué, y entonces tengo chicos que son súper tesos, que hacen muchísimas cosas, y que ahora siento que me respetan mucho, que me nombran como su entrenadora, que también a nivel nacional me reconocen como entrenadora, que con los niños he cogido mucha experiencia, entonces es empezar a romper con barreras que culturalmente has tenido desde pequeño, y más que todo en el deporte, una mujer es súper difícil, todas las barreras que tiene que superar, y que si se pueden superar, sí, o sea, si me preguntan que si te ha costado, sí, que si se puede, sí, y es con esfuerzo, y con valorarse, y con tener esa autoconfianza, en empezar a hacer las cosas, y no dejarse afligir por los demás, por mayores problemas que tengas, y que se presenten muchas personas que se han presentado hombres, machistas, de todo, es creer en tus ideales, no dejar, no ser como alguien que está detrás de las personas, y hacer lo que los demás dicen, sí, que sería fácil llegar a una meta así, como siguiendo a los demás, y creyendo, pues no creyendo, sino haciendo lo que los demás hacen, a veces uno tiene que creer en sus ideales, y saber que es correcto y que es no, y que a pesar de que la forma que yo he escogido para seguir, pues para seguir adelante, es la correcta, siento que ha sido difícil, y que a veces lo correcto es muy difícil, pero tiene mucha mayor gratificación en la vida, eso es lo que yo he sentido, porque si se han presentado muchas personas machistas, que ha sido muy difícil, que uno puede utilizar el ser mujer, y utilizar su cuerpo para poder ganar cosas, pero es empezar a ser correcta y a valorarse uno mismo, para salir adelante, y yo siento que eso es lo más importante, y en lo que uno se va a sentir realmente feliz, al realizar y al obtener logros, eso es como la respuesta. Tú has vivido, y bueno, y dentro de tu experiencia también como profesora, o sea, tú has vivido algún momento, ¿has sido víctima del machismo? Digamos, alguna, alguien que te haya dicho algo como particular, que te haya dicho como, no, usted no me venga a enseñar acá algo, ¿has vivido algo así? Siento que mucho de atleta, o sea, yo me acuerdo que llegaba a la universidad a entrenar, y hacía cosas, y cuando lo hacía, los hombres se sentían ofendidos, porque ellos no podían, y le daban más ganas de hacerlo, pero no porque yo lo hiciera, sino porque lo estaba haciendo una mujer. Eso me ofendía, eso yo decía, uff, o sea, chévere que a uno le dijeran, ah, o sea, ella pudo, yo puedo, pero uy, si ella pudo, que es mujer, yo puedo, ¿sí? O sea, es diferente, como de pronto las expresiones que usas, o como tú ves el comportamiento de una persona. Entonces, sí, sí ha visto mucho, con, de pronto, las personas que entrenan conmigo, ciertas, pero ahora el grupo que tengo es, tiene muchos valores, también los quiero mucho, son muy respetuosos, entonces, realmente, son muy buenas personas, no he sentido nada, o sea, ningún tema así como de machismo con ellos, pero de vez en cuando hay personas nuevos que llegan, que uno se siente hasta acosada, ¿sí?, por cierto tipo de personas, entonces es lo mismo, empoderarse, que respeten, y empezar a tener una actitud de, no, espere ahí, usted con quién está hablando, ¿sí?, ¿ya? Y cuando uno hace eso, ya, se le bajan los humos, pero entonces, es como empezar a tener habilidades, para identificar también, y saber cómo comportarse en ciertos momentos, hay momentos en los que yo sí soy muy tranquila con los chicos que entreno, de que son, varios son amigos míos, y me siento cómoda, otros momentos en los que ya hay más tensión, en los que llegan personas que son machistas, entonces, es como saber llevar cada situación. Claro, y que digamos, o sea, bueno, yo como hombre, y que, digamos, lo veo un poco con mis amigos, o en general con el género, y es como que, por ejemplo, mujer policía, entonces, a una mujer policía se vuelona, entonces, no se le, uno, uno va en contra del respeto que debería tener, porque es policía, porque está ejerciendo una actividad, y uno es como que buscando, uy, qué buenona, de, no sé, hágale, enciérreme, atrápeme, hágale, pero uno lo hace enseñar también de respeto, o sea, es un total respeto, y así mismo con las entrenadoras, con la profesora, no sé, contigo va a echar acá cosas, uy, pero qué buenona, uy, pero qué, o sea, no sé, qué cosa, qué mire, qué piernotas, o sea, eso los hombres lo hacemos, y está muy mal, y ahí es una pérdida de respeto totalmente frente a la mujer, porque si fuera un hombre no se iría a eso, no debería ser, pero es, y eso es lo que tenemos que enfrentar, pero eso es lo que hay que ir cambiando, exacto, hay que ir cambiando eso, desde el colegio nos acostumbra que entre todos los hombres es como, la mujer es el signo, es un signo de algo material, ¿me entiendes? y también de debilidad, o sea, por lo mismo de que los hombres son así como tan invasivos, y como que se sienten como con el poder, hacen que las mujeres se sientan también así, y desde la cultura familiar y todo, o sea, las mujeres tienden a estar un poquito más achicopaladas, y yo siento que también el deporte me ha ayudado mucho a superar eso, como a creerme que tengo que confiar, y que tengo que saber quién soy, hacerme respetar y todo, y porque siempre uno vive así como un poquito más tímida, afligida, pero no, hay que salir, y hay que hacerlo. Total, y hay más, aparte de tu amiga, ¿hay más mujeres que entrenan? Sí. ¿Cómo se ve? ¿Sí? Pues eso es lo chistoso, justamente en este momento, en mi grupo hay más mujeres que hombres, eso me gusta, y normalmente que una mujer entrene, pues como te lo decía, es difícil, entonces, entonces sí, eso me hace muy feliz, de que haya, hay varias chicas, hay como siete, ocho chicas que están entrenando en este momento en Ibagué, que es un buen récord. Qué chévere, ¿y ustedes cómo hacen, hacen convocatoria o las invitan? Pues en la universidad, pasamos, digamos allá, saben qué deportes hay, entonces las personas van y entran, más que todo lo ven, cuando lo ven, ah, puedo entrenar, o sea, que ellas entrenan, se acercan y preguntan, cuando nos ven. Ok, y ya entre más mujeres haya, pues es más fácil, que más mujeres se unan. Sí, exacto, yo siento que eso, me gusta mucho de ser mujer, que ellas se motivan, que ellas me ven, aparte ven a una entrenadora, imagínate también eso, ven a una entrenadora y se sienten con más confianza, para poder entrenar este deporte, porque este deporte es, o sea, a veces los hombres como que, te acosan mucho, o también te sientes así como, como rara, en un deporte extremo, donde solamente hay hombres, entonces muchas chicas prefieren tener una entrenadora mujer, se sienten más cómodas, más que todo cuando uno inicia, recién en el deporte. No, claro, totalmente. Esto, y bueno, y tú, ¿qué mensaje le darías, digamos, a las mujeres que, que estén buscando como un deporte, y ven el parkour, y como que no, eso es de hombres, porque si uno ve muchos videos, etcétera, de parkour, y la mayoría es que la verdad, son, si salen hombres. Sí, es verdad, pues yo les diría que, si quieren entrenar parkour, primero tienen que querer, y si quieren, tienen que hacerlo, y arriesgarse, es como la vida, o sea, tú tienes oportunidades, y tienes que tomarlas, y para tomarlas, tienes que arriesgarte, entonces, es tomar la decisión, hacerlo, y ser muy enfocada, muy disciplinada, muy empoderada, muy decidida, y que el deporte, y que el deporte, le va a ir enseñando mucho, sobre la vida, y le va a ir enseñando, que tiene que arriesgarse, y tener confianza en ella misma, para poder hacer cualquier cosa, que se proponga, yo siento que, el deporte, es una entrada fascinante, a un mundo de autoconocimiento, y que digamos, este y cualquier otro deporte, pues digamos, que también ayuda mucho, a que esas mujeres, que están siendo víctimas, de maltrato, o que están pasando, por situaciones difíciles, pues lo que tú dices, se empoderen, se mejoren su autoestima, se respeten a sí mismas, entonces tú como, digamos como líder, en el tema de parkour, líder para las mujeres, y no solo para las mujeres, sino para los hombres, tú, ¿qué les dirías a esas mujeres, que esa parte, de que ven el parkour, como deporte de hombres, están siendo víctimas, de maltrato, víctimas de cosas, complicadas, en su familia, o con sus parejas, yo pues les diría, que, que así como, tú tienes que arriesgarte, en los saltos, o en la vida, o en las decisiones, también tienes que saber, despegarte, de las personas, que te hacen daño, y que, las mujeres, son demasiado fuertes, como cualquier ser humano, tiene muchas capacidades, que tiene que ir desarrollando, que tiene que ir aprendiendo, y está bien de pronto, equivocarse una vez, con una persona, que no era indicada, o de pronto, con algún problema, que esté teniendo, pero que, siempre, va, o sea, en el lugar donde esté, tiene que buscar, una red de apoyo, y que si está en un deporte, cualquiera que sea, la va a encontrar, más que todo, en el parkour, y tiene que aprovechar, esa red de apoyo, para poder superar, todos sus miedos, y superar las dificultades, que tienen, entonces, yo siento que, que más como que, el deporte como tal, es más, el ser social, el sentir el apoyo, de los demás, el saber que no está sola, sino que hay otras personas, que están ahí apoyándola, y que ella misma, sea la persona, que tome decisiones, en su vida, porque uno puede tomar, la decisión, de cambiar, y de que las cosas cambien, y que entienda, que si hay una red de apoyo, y que si tú estás en un deporte, o en alguna actividad, recreativa, donde sea, puedes buscar personas, que te puedan apoyar, y si me gustaría mucho, ahora que lo mencionas, empezar un proyecto, porque tú lo puedes pensar, pero puede que una mujer, que esté pasando, por un proceso así, y siendo víctima, no lo sepa, y sienta que está sola, y que es lo más común, que puede pasar, entonces es bueno, empezar a generar proyectos, y propuestas a nivel deportivo, por lo menos en el parkour, en donde las personas entiendan, que ahí hay una entrada, y ahí va a tener una red de apoyo, en el cual cualquier persona, cualquier mujer, mujer que se sienta vulnerada, o cualquier mujer, que sienta baja autoestima, pueda ingresar a un proyecto, en el que nosotros le brindemos, puede ser, talleres deportivos, que brindemos, no sé, talleres artísticos, talleres de pintura, en el que tenga como un espacio, en el que pueda ingresar, en el que se sienta acompañada, en el que pueda hablar con nosotros, pero que sea precisamente para mujeres, mujeres vulneradas, exacto, sí, wow, no, ya, Jessica me merece un aplauso, muchas gracias, muy bien, ¡Gracias!